Y a mí que me importa lo que tú digas, lo que tú hables no me interesa, metido en todo no vive tu vida, está claro que oreja no pasa cabeza, y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí, no, 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 y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí, repeat, 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 que si me han visto, que si me vieron, que se enteraron de lo que hicieron, son más chimosos que el noticiero, que ese es el segundo, que ese es el primero, y a mí no me importa todo lo que tú digas de mí, no, 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 a mí no me importa todo lo que tú digas de mí, hey, 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 que si tengo poco, oh, yeah, que si tengo mucho, oh, yeah, y a mí no me importa que sigas Rilucho, y a mí que, y a mí que, y a mí que, y a yo, y a yo, y a yo, y a mí que, y a mí que, yo estoy entre el uno y el dos, yeah, yo no vivo con la gente, lo que digas no me afecta de la mente, tengo mis pasos cortos, mis vistas frente, me reembasado, yo soy el presente, detente, que tú haces música por el dinero, tú no la haces porque la sientes, y pa' que veas, papi, que yo te...